Muy bien, señores, estamos con ustedes. Miren, hace días que yo no escuchaba, no lo veía en el medio al profesor Sisto Gavín. Resulta que cuando llega al programa nuestro, que está de invitado hoy con quien vamos a hablar en unos instantes, me decía que el problema es que él tiene unos compromisos, unas responsabilidades como miembro de la Asociación Dominicana de Profesores que lo han llevado al otro extremo del país. Y cuando me dice eso, yo lo primero que tengo que decir es que un individuo de su talla es un hombre de compromiso, es un hombre de decisiones. Abandonar tu familia, irte por un tiempo a una comunidad que tú no conoces, que no te conoce, eso se llama ser comprometido. Independientemente de que usted esté de acuerdo con Sisto o no, es un agitador, bueno, está bien, pero es un hombre, es un agitador de compromiso. Buenos días, mi hermano. Los agitadores también son necesarios, ¿no? Mi hermano. Para el equilibrio. Ya, lo que nos perdiste para la frontera, ¿eh? Sí, pero sin jamás abandonar a San Francisco. No, 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 estamos de acuerdo. Y mantenernos cerca. ¿Sabes qué? Estuve revisando, estuve viendo en YouTube el concierto cuando Silvio vino, aquella hora. Ah, sí, sí. Y te vi ahí saltando. No, no, mi mujer y yo cantamos muchísimo ese día. No, aquí estamos siempre en la batalla, ser miembro del Comité Ejecutivo Nacional para gente como nosotros, que dondequiera que hemos estado, desde los 12 años de edad que comenzamos la primera agitación, ¿verdad? Sí, tú oyes, pero si tienes mucho tiempo, tienes mucho tiempo agitando. Y entonces implica compromisos nacionales en todo el país, implica estar en la definición de políticas del sindicato, implica pues también dar seguimiento a compromisos nacionales en responsabilidades compartidas muchas veces con el Ministerio de Educación, en unas en procesos de pleitos y otros en procesos de definición de políticas y propositivas. Mira así esto. Y también asumir responsabilidades. Por ejemplo, el 2022 me tocó, me tocaron 11 seccionales siendo responsable de enlazar desde las provincias de Elías Piña y San Juan. Y ahora, enero, diciembre de 2023, nos tocan las cuatro seccionales de la provincia de Salva León de Higüey y el Seibo. ¡Wow! Bueno, mira, aquí tuvimos una discusión la semana pasada. Hemos estado tratando el tema del 4%, del asunto de la educación, de cómo anda actualmente el sistema educativo dominicano, cuáles son las cosas más acuciantes que tenemos para mejorar lo que para nosotros es imprescindible para que esta nación siga adelante. Bueno, mira, uno quisiera, verdad, dar cada vez que viene por acá como cifras, buenas noticias, alentadoras. Sin embargo, como que seguimos en términos esencial, seguimos como más de lo mismo, en más de lo mismo, en cada gestión educativa. Por ejemplo, el pueblo dominicano luchó por el 4%, todos nosotros asumimos sombrillas amarillas, los que estamos aquí, estuvimos en ese proceso. Y entonces, los recursos, cada vez que uno hace la evaluación, no están aterrizando en el contexto de la escuela, en la propia escuela. La mayoría de recursos se han ido en cuestiones de nómina y no necesariamente la nómina docente, porque una de las nóminas más reducidas en términos docentes de América Latina es la del país, pero sí en nómina, en cuestiones de mucha penetración de sectores privados, una parte del sector privado, de ONGs nacionales e internacionales, que tú lo ves que hacen propuestas al país en términos educativos, y cuando van al Miner van con un Ford debajo del brazo, aquí está el proyecto. Tú, por ejemplo, tú, el plan de, para poner un solo ejemplo, lo que ocurre con la aplicación de la inducción ahora para los docentes de nuevo ingreso que pasaron el concurso. Entonces, ¿entregado a quién? A ONG privada. Al Instituto 512 de los vicinos, para decirlo claro. ¿Cómo se llama ese instituto? 512. Primera vez en mi vida que lo escuchaba. Para poner un solo ejemplo. ¿Ya he estado comiendo siempre? Para poner, oh, siempre. Para poner un solo ejemplo. Entonces, para poner un solo ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Me dan la razón. En términos presupuestales. No, pero ha estado siempre antes del 4. Claro, por eso mismo Francis decía que están comiendo siempre. Están comiendo siempre, pero quiero decir, el 4% no es como tú lo enfocas. Eso no es nuevo. Ahora bien, ahora bien, logrado el 4%, que sigo sosteniendo que fue correcto haberlo logrado, primero por el cumplimiento de la ley, segundo porque incluso debemos llegar a lo que establece la UNESCO, a lo que establece la propia agenda hasta el 2030, lo que establece el pacto educativo. Sería más 4 para robárselo. Sí, el asunto está, Francis, en que nosotros como sociedad debemos empoderarnos para la vigilancia de la política educativa. Entonces, ¿por qué decimos más de lo mismo? Bueno, ¿qué ocurre? Hemos realmente atendido los más de 720 centros educativos que se encuentran en situaciones del país en condiciones precarias. Hemos mejorado lo que tiene que ver con la formación inicial docente, que la ADP acaba de entregar una propuesta y publicarla en su acto del 53 aniversario, de una propuesta de formación inicial docente, o sea, para las universidades, para el ministerio, para que mejoremos la formación inicial docente, que es aquella formación que se imparte en las universidades para formar a los docentes que deben entrar al sistema. Pero si vemos lo de la transformación curricular, continuamos con que la actual gestión tampoco, en términos esencial, ha producido las políticas de cara a mejorar lo que tiene que ver esta parte de la transformación curricular. Continuamos todavía sin los libros de texto en las escuelas. Continuamos todavía sin que realmente la tecnología termine de aterrizar de manera integral, de manera completa. Cuando el actual ministro de Educación llegó, que hizo importantes denuncias respecto a manejo de presupuesto, que dijo que había encontrado un almacén de libros, incluso ya en desuso, que había encontrado distorsión en la historia, que había encontrado computadoras también almacenadas y todo eso, sin embargo, eso se quedó en la denuncia, y entonces debemos pasar a las acciones. Y hoy tenemos escuela extendida todavía sin los componentes culturales para la educación, todavía sin los componentes reforzadores muy importantes, lúdicos, todavía la educación física que se le sigue considerando como si fuera una cenicienta no está bien atendida, todavía lo que es la educación artística, lo que son los idiomas. Necesitamos hoy en la escuela que tenemos la orientación y tenemos la psicología escolar, dos áreas muy importantes, pero hoy necesitamos con lo que está pasando en esta sociedad a los psicólogos clínicos en los centros educativos, y cuidado si necesitáramos incluso una unidad que pudiera tomar en cuenta hasta el seguimiento en términos de la psiquiatría y de todas las especialidades de la conducta. Se está esperando que se incluyera la enseñanza de la constitución en la escuela. La enseñanza de la constitución sigue siendo un desafío. Y ha quedado en el obrido. La enseñanza de la educación vial, aunque aparece, aunque aparece, pero aparece como un componente más, pero no como un componente, hay varios componentes que deben ser transversales para la educación ciudadana. La constitución de la república, la educación vial, y un tema también que es, señores, lo de la educación afectiva sexual en las escuelas. Este país no puede seguir sin trabajar... Educando a través del reggaetón y del bingo. Cuando yo estuve en la escuela, cuando yo estuve en la escuela en el liceo Ercilia Pepín, yo recibí educación sexual de mis orientadoras, y yo conocí mi cuerpo a la temprana adolescencia, y entonces pude asumir... Este país continúa. Y eso no nos atrofió ni nos convirtió en... Exacto. ...en sádico ni nada. Entonces aquí, por asunto de votos y por asunto de cuestiones electorales y por alianzas con cúpulas religiosas, no se quiere avanzar hacia resolver ese tema cuando tenemos una de las tasas más altas en América Latina de embarazo en adolescente. Sí. Pero nosotros estamos ahora mismo, Carolina, para... centrados en un tema muy sensible también, en términos educativos y de los docentes, que es la situación de los maestros jubilados y pensionados, que es otra realidad que aún no hemos cambiado. Por eso decimos que cada gestión es como más de lo mismo. Sí. Conce mil profesores y profesoras... Sin seguro médico. ...que cuando te ve aquí me manda a preguntarte qué ha pasado con el aumento de los pensionados. Nos hemos reunido ya en dos ocasiones con el señor presidente de la República. Su último encuentro con nosotros fue en noviembre del 2022 y aún no hemos recibido respuesta para mejorar la pensión de docentes que devengan una pensión de 14 mil pesos, de 16 mil pesos, y que cuando le aplican los descuentos y tienen que comprar la medicina, cobran 4 mil, 5 mil y 6 mil pesos todavía. Tenemos docentes jubilados y pensionados, 11 mil sin seguro médico, pero tenemos docentes que trabajan en el programa, en la... en Prepara, modalidad de adultos, en la modalidad Prepara, modalidad de adultos Prepara, que devengan salario de 6 mil pesos. Hubo un compromiso del Ministerio de Educación para en el mes de marzo aplicar un aumento por hora, porque cobran por hora, y entonces cobran doscientos y pico de pesos la hora, y eso termina en 6 mil pesos al mes. Trabajan sábado, trabajan domingo, trabajan tres noches a la semana, porque es una modalidad muy especial de cara a lo que es la atención a ese personal, a los ciudadanos que trabajan, a los jóvenes que no tienen oportunidad de ir a la educación general. Entonces, realmente continuamos. Con una gestión que sigue en educación, que es mucha espuma y poco chocolate. Mucho anuncio por Twitter, y en la práctica no se aterriza. Totalmente. Escucharte de las diferentes problemáticas, que es casi todo que está mal cuando te escuchamos, me gustaría para tener un poquito de balanza de la realidad en el ámbito educativo en nuestro país, en qué se ha avanzado, en qué hemos mejorado, fuera parte de esa realidad catastrófica que nos dice, y las esperanzas que podríamos tener, para dejar el espacio, de mejoras en el futuro. Sí, mira, se ha avanzado en la cobertura para el nivel básico de hace años. Se ha avanzado en el sentido de que más del 95% hay cobertura en términos de lo que implica la educación básica, el acceso. En la educación secundaria, perdón, en el nivel secundario, realmente continuamos en la educación media con la dificultad de que no sobrepasamos el 40% todavía del acceso en términos de la juventud, que es lo más grave. En términos de una cobertura de un 37% a un 40% todavía en la educación secundaria. En lo que tiene que ver con la parte de la construcción de centros educativos, ahí se avanzó en los últimos dos años, pero después eso paralizó y nos encontramos con que tú no puedes citar ahora mismo 10 centros educativos en el país que hayan podido ser terminados de los 720 que encontramos. En términos de las políticas esenciales, realmente no hemos podido avanzar. Políticas esenciales son mejorar el contexto escolar en términos de la situación de los estudiantes, en términos de su almuerzo, en términos de su merienda, que ahora mismo no fue suspendida la merienda hace meses y no llega a los centros educativos, una parte importante del país. Lo que tiene que ver con la mejoría de la TAN extendida, que implica ponerle contenido a la TAN extendida. Eso es fundamental. Sí, ponerle contenido, o sea, más allá de esas áreas permanentes, como las matemáticas, las ciencias naturales, la lengua española, las ciencias sociales, que ya a las 12 del mediodía o a la 1 de la tarde están agotadas en términos de contenido. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué ocurre en la TAN extendida? ¿Continúan haciendo nada? ¿Qué ocurre? Todavía seguimos así. Todavía seguimos así. Entonces, realmente, donde más se, tú escuchas, bueno, que se avanza en educación, pero es más en lo que tiene que ver con cuestiones teóricas, con cuestiones teóricas, en términos de lo que discuten los técnicos del Ministerio de Educación y sus asesores internacionales, en términos de definir documentos, en términos de esto, de lo otro. Pero cuando tú aterrizas en un centro educativo, te encuentras entonces con que esa parte teórica no la encuentras en el resultado de la escuela. Un currículum por competencias. Y entonces tú dices, bueno, la competencia, ¿qué pasa? ¿Cuándo el Ministerio de Educación va a asumir también una política de formación continua de los maestros y las maestras? Pero tengo entendido que la ADP se opone a este ciclo de preparación de los maestros. ¿A qué se debe? No, al de la inducción. Al de la inducción. No, la ADP no se opone a la inducción porque ella está establecida en el Estatuto del Docente, es la capacitación para los docentes, una especie de, bueno, eso, una inducción de aterrizaje, de nivelación. Sales de la universidad, debes recibir ese año. ¿Qué fue lo primero que hizo el Ministerio de Educación? Que comenzó en marzo de este año la evaluación, la inducción. No, debió de ser en el inicio. Ya cuando los docentes tenían un año. En el inicio. Casi un año. Atrás. Casi un año de nombrados. Entonces ya el Ministerio no puede decir, te voy a excluir porque no hiciste la inducción o porque no tienes un año de inducción cuando el mismo Ministerio incumplió. Pero además, aquí es lo que nosotros hemos señalado, que la inducción fue convertida en un diplomado, lamentablemente. ¿En qué consiste eso? Les explico para que ustedes y la gente me entiendan. La inducción tiene horas complementarias que son de reforzamiento teórico, de reforzamiento teórico. Pero la inducción debe centrarse, establece la normativa y establece el Estatuto del Docente. Debe centrarse en el aula. Porque es una inducción para docente. ¿Cómo es posible entonces que el Ministerio le entregara a las ONGs, como la que mencionamos ahorita, el Instituto 512, y que le entregara a las universidades, tengan, hagan la inducción, y hayan colocado más de 200 horas complementarias fuera del centro educativo? La inducción tiene que ser centrada en el aula, Yerlán. O sea, si es maestro, si es para maestro la inducción, o que yo voy a dar clases, lo correcto es que tú, que eres monitora, o sea, que eres monitora mía en ese proceso, entonces tú vayas a donde yo estoy al aula, me vea dando la clase, me vea impartiendo la docencia, y pueda entonces hacerme los señalamientos. Porque es prácticamente, perdón, existo, es lo mismo que están recibiendo las universidades en el proceso de formación, prácticamente. Prácticamente. Y oye, ¿y oye cómo? ¿Por qué lo establecieron? ¿Cómo es posible que Francis, por ejemplo, siendo docente de Tanda Extendida, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, la inducción sea de 6 de la tarde a 9 de la noche? ¿Fuera del aula? Fuera del aula, porque una inducción es una nivelación en el terreno. Claro, debe tener un, pero es un 40% nada más que debe tener de horas complementarias. Sin embargo, por eso la colocaron los sábados, por eso la colocaron los domingos, las universidades, porque asumieron prácticamente, fue un diplomado. Pero no solo eso, antes de impartir la inducción a los nuevos docentes que pasaron el concurso, los monitores, los capacitadores, debieron ser entrenados. Sin embargo, se está haciendo de manera paralela, concomitante. Es decir, entrenar, debieron ser entrenados para entrenar. Ajá, y entonces están entrenándose al mismo tiempo que están impartiendo la inducción. Correcto. Es un error. Entonces, no es un rechazo a la inducción, sino a cómo, al método, a la forma de cómo la han... Y mira, que el sindicato, yo estuve en esa comisión, le entregamos, cuando el sindicato le hizo la denuncia, que entonces se produjo la reunión con la comisión encabezada por el exeministro Francisco de Óleo, que en el MINER le entregamos esas... Y el MINITRO. Le entregamos esas propuestas. Y el asunto siguió igualito. Y siguió incluso tan... Mira, atabusos han cometido en el asunto de la inducción, que llevó a docentes a tener que hacer un alto por situación de salud, por situación de estrés, porque ocho horas en la escuela y luego cuatro o cinco horas o seis horas de inducción. Y entonces, el monitor cargándote de tareas, de tareas teóricas, de tareas teóricas, de tareas teóricas. Entonces, realmente han convertido la inducción en esta gestión, en un diplomado. Y eso es lo que nosotros hemos rechazado, lo del método. Bueno, conjuntamente con la parte de formación o seguimiento al docente, el Ministerio de Educación está llevando a cabo un levantamiento precisamente en los centros educativos para ver si las condiciones del centro y las condiciones laborales para que se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje sean correctas. Por ejemplo, si van a la escuela Eusebio Manzueta de Cueva, ¿verdad?, van a encontrar que ni siquiera baños hay, que hay una situación de que está en construcción. ¿Está ese centro apto para que un docente pueda cumplir con ese proceso de enseñanza-aprendizaje? No, claro que no. Más de 720 escuelas en el país no están aptas. Y me estoy quedando corto para que haya realmente un proceso con resultados de aprendizaje significativo en la escuela. Pero lo está levantando. Una escuela con baños deteriorados. Ajá, el Ministerio está yendo a las escuelas a hacer ese levantamiento para rendir un... No, el Ministerio... El único que habló de eso fue Fulcar, pero ahí quedó. No hay supervisión, no hay acompañamiento. Hay muy poca supervisión, muy poco acompañamiento. El Ministerio lo que está haciendo ahora es una auditoría docente, que nosotros estamos de acuerdo con la auditoría, pero le hemos advertido que a quien trabaja no se le debe sancionar y si aparece alguien que no... que cobre sin trabajar, que es la misma autoridad que lo nombra, entonces que se actúe, pero de manera seria. Eso es lo único que están haciendo, una auditoría docente. Pero en términos de intervención, con toda responsabilidad te lo digo, de intervención, no pueden señalar cinco escuelas en el país que están interviniendo en este momento, de las 720 que están... Pero hay un asunto legal que es lo que se utilizó como argumento en aquel tiempo. No, y este Ministro lo ha alegado también. ¿Que lo ha negado? No, que lo ha alegado también. Ha asumido también ese alegato estableciendo que hubo procesos de licitación que no concluyeron, que hubo ingenieros que no aparecen, que hubo ingenieros que fueron... que incluso hasta fallecieron ya, endeudados, y entonces que eso ha evitado que ellos puedan actuar. Y no soy abogado, soy un leguleyo en el derecho porque no soy abogado, pero aquí tenemos dos abogados. ¿Quién dijo que el Estado no puede actuar para terminar un centro educativo y al mismo tiempo resolver el tema legal que tenga? No sé si estoy equivocado, pero creo que no hay mecanismos que puedan realmente permitir que se pueda avanzar y no asumir un alegato tan elemental. Perdón, porque en la pregunta que te hacía nos hablábamos de la problemática que no se ha resuelto en la República Dominicana en el ámbito educativo. Te preguntaba sobre en qué hemos mejorado. Si te haces algunas cosas, muy pocas lo que vemos, que es lo que realmente percibimos. Falta establecer rapidito esa parte esperanzadora de mejoras, de cambios, porque no puede ser todo, que nos quedemos estancados y malos. Así es. No, no, jamás. El desafío es, tiene que ser la esperanza, como tú señalas. Lo que pasa es que cuando uno describe el contexto se ve como tú dijiste, bueno, pero ¿y qué es esto? Entonces cuando la gente escucha tanta publicidad pagada del Ministerio de Educación de manera Permanente, dice, pero ven acá, pero este hombre tiene que estar en la luna, sí, tú tienes que estar mintiendo. Sin embargo, cuando vas a la realidad te das cuenta que ciertamente, y no es solo esta gestión, yo he dicho que no hemos avanzado en la historicidad de la educación dominicana, en esos elementos esenciales. Desde el 2013 para acá, para no irnos más atrás, en términos de lo que implica la aplicación del presupuesto de manera efectiva y de definir las políticas que vayan realmente a impactar al contexto educativo y que tome en cuenta lo social, lo económico, la realidad de la familia, lo que implica aterrizar en la escuela. Entonces, claro que sí. Nosotros acabamos de publicar una propuesta de formación inicial docente. Nosotros le entregamos al Ministerio de Educación una propuesta de cómo mejorar la modalidad de adultos y prepara, y la hemos estado discutiendo con ellos, y también ellos tienen una propuesta interesante. Bien. Se ha estado discutiendo lo de la transformación curricular, se ha estado viendo lo de evaluación al desempeño que debe ya ser aplicada mediante el acuerdo a que fue arribado el 30 de junio de 2021. Se ha estado, hemos estado planteando lo de llenar de contenido la tanda extendida. Lo que pasa es que desde el Ministerio no se escucha, desde el Ministerio no se escucha. No, el Ministerio lo escucha. Lo único que el Ministerio está dirigido por el Consejo Económico de Educación. Usted acaba de ponerle un nombre que es consustancial a la esencia de esa gestión, que es la presencia de lo privado y de lo económico y del negocio. Ese ha sido mi posición. Y eso es lo que ha evitado que la educación mejore, porque no le interesa la educación pública. Le interesa el negocio del 4%. Le interesa el fracaso de la educación precisamente por ese negocio. Y lo que han hecho es fundamentalmente desviar recursos del 4%. Gracias a ti por estar aquí, pero creo que debemos de ahondar más ese punto, que yo creo que hay que estar el problema. Incluso deberíamos asumir ese tema. Sí. Incluso le sugiero públicamente hasta si se pudiera una especie de debate. Claro. Con varios especialistas. Claro. Y algún representante del Consejo Económico. Y ver el tema negocio y educación. Nadie se atreve a decírselo a él. Y presupuesto. Bueno, yo se lo he dicho siempre. Nosotros lo decimos todos los días. Y yo se lo digo aquí. Lo que pasa es que también aquí hay un tema, ustedes saben, de control mediático en el país. Sí, claro. De que es lo que sale y que es lo que no sale. Y que es lo que se dice y que es lo que se dice. Y que es lo que se difunde y lo que no se difunde. Gracias, Sisto, Gabín, Sisto, por la intervención. Porque la verdad es que se hace necesario ese tema. Te lo compro y yo estoy de acuerdo.